Una solución a esta situación de convenio que hay entre la Fundación de Amor y UNAEF. Así que le agradecemos muchísimo señora viceministra por acompañarnos a esta reunión de trabajo y esperamos que a partir de esta reunión podamos salir aquí con cierta satisfacción porque lo que nosotros queremos, ambas condiciones, es que los enfermos renales crónicos puedan continuar con sus tratamientos y que el Estado pueda cumplirles. En este sentido vamos a entrar, diputado, ¿quieres hacernos palabras? Solo lo tenemos muy claro que es un problema que no puede esperar. Tenemos muy claro que muchos de los que están aquí se han involucrado de corazón más que como un tema de negocio, hay mucha gente que está de corazón en esto porque es una enfermedad muy triste, muy dolorosa para las familias. Si bien es cierto, no están todos los integrantes de las dos comisiones si contamos con el apoyo y por ahí estarán viendo porque si les interesa a todos que esto se solucione. Y solo creo yo que sí es importante que, si bien es cierto, los pacientes son primero, también hay que ver que sea al mejor precio y que no se den este tipo de cosas. Creo que lo más importante de esta reunión es entender qué pasó y qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar. Porque sí entiendo que hay un problema de abastecimiento, si hay un problema real que si no se soluciona en días puede llegar alguien y no tener su tratamiento. Y por supuesto se puede volver a repetir. Y eso es lo que nosotros queremos hoy abonar en esta reunión donde también está una ERC, ¿está ya no? Sí, aquí está una ERC. Estamos, digamos, los involucrados y nosotros hoy con la diputada con la mejor intención, disposición de poder aportar en soluciones. Pero las soluciones nacen de tener los problemas claros en la mesa. No de ese dimes y diretes que la ministra no paga, que no sé quién no hace. Entonces aquí el tema es que le encontremos la salida para los próximos años a este problema y que usted, viceministra, no vuelva a estar metido en esto y por supuesto los pacientes tampoco. Entonces, yo creo que ahorita el Ministerio de Salud tiene un trabajo muy arduo en poder ordenar todo lo que está encontrando después de una administración nefasta, clarada de hechos de corrupción. Entonces, poder encontrarle la solución a muchos de los problemas que están heredando es complicado y lo que nosotros queremos hacer desde ambas comisiones es apoyar para que estas soluciones y esa prácticamente limpieza que hay que hacer en todas las instituciones del Estado se pueda dar lo más pronto posible porque los problemas, sobre todo los problemas de salud, no pueden esperar. Para que la población que nos está viendo, porque es importante que nos vean todo el toque, que ahorita entiendan muy bien qué es lo que está pasando. Porque no es lo mismo ir a hacer como un video y una transmisión. Yo he estado ahí en la fundación y no lo quise hacer porque lo que queríamos es precisamente una reunión más seria de trabajo y no se trata de ir a una ERC o ir a la fundación y mostrar las bondades que ambos hacen porque aquí lo que hay es una cuestión financiera que hay que solucionar. Ambos, tanto una ERC como la Fundación de Amor están sustituyendo una función que el Estado no cumple y son importantes para nosotros, son importantes para nuestro país y sobre todo son importantes en la atención a los pacientes renales. Entonces lo que quisiera yo es explicarle a la población hay un convenio de colaboración entre la Fundación de Amor y una ERC para atender a enfermos renales crónicos que son de todo el país. Desafortunadamente el Ministerio de Salud todavía no tiene una institucionalidad robusta en atención a pacientes crónicos de todas las enfermedades. Y los enfermos renales sufren muchísimo porque tienen que venir desde algunos del departamento de Izabal aquí a los servicios de la capital tienen que pagar transporte, tienen que pagar alimentación tienen que traer a alguien que los acompañe esa persona pierde un día de trabajo es una tragedia lo que se ha convertido tener una enfermedad renal en Guatemala. Nosotros queremos que la población sepa que hay un convenio de colaboración que hubiera desde los años 2000 ya vamos a darle la palabra y vamos a permitir que se presenten quienes nos acompañan en la mesa para que nos expliquen ese convenio. Hay un convenio que se va a vencer incluso ha venido ampliándose desde los años 2000 a la fecha y creo que terminaría ese convenio en mayo de 2024 cualquier imprecisión agradecería que la protegiera y lo que queremos es que ese convenio siga en favor de la población en los términos que ambas organizaciones Fundación y UNARC les convengan de acuerdo a los recursos con los que dispongan. La Fundación de Amor le provee de 75 máquinas para 85 ¿tenían el convenio interno de 75? Es que son dos partes Ok, ahorita ya me corregirás 85 máquinas de las que tiene una E que pertenecen a la Fundación de Amor la Fundación en su sede tiene 55 máquinas más más 30 más 30 más 30 o sea, ustedes tienen 85 también 170 máquinas en total de estas 170 máquinas la Fundación de Amor adquiere los kits para pacientes y las terapias de hemodiálisis y es una ERC que a través de los fondos que son 240 millones de quetzales que recibe del presupuesto de ingresos y ingresos del Estado de allí les paga o les reembolsa es el término correcto de acuerdo al convenio ese recurso para que la Fundación de Amor pueda adquirir los kits quisiera entonces que se presentaban si confiéramos con la Fundación Anelisa Castillo soy fundadora de la Fundación de Amor yo soy Gustavo Arevalo soy gerente general de Fundación de Amor mucho gusto Sonia Lanchiasta asesora de la Fundación mucho gusto Mario Martínez asesor de la Fundación de Amor Pedro Rodávila soy director técnico médico de la UNAER de la Cámara de la Cámara General de la UNAER Juan Carlos Castro presidente del Consejo de Administración Risa Ida Gémez titular del Consejo de Administración Malisca Cézine coordinó a las ONG que son prestadoras de servicio de salud de los ministerios soy Luz Rodríguez soy asesora en el despacho en asuntos de comercio Andrea París soy viceministra de los ministerios Luz estás en el viceministerio despacho superior diputado le damos la palabra para que nos expliquen el convenio que nos expliquen el convenio si quieres analiza el convenio es un convenio de cooperación en el cual la Fundación de Amor se compromete a hacer determinadas cosas y es primero que nada obtener la mejor tecnología que esté a nuestro alcance y al mejor precio posible el convenio de cooperación lo que hace también es que nosotros ponemos una parte del servicio y la una pone la otra de esa suerte entonces los servicios que se dan son más económicos porque la Fundación de Amor está aportando una parte del servicio el servicio que se da es kits en la sala en la sede central que cuestan 195 quetzales y aclaran también de una vez para que esto no salga a la mesa pagamos impuestos y 385 quetzales el servicio completo adentro de las instituciones que la Fundación de Amor tiene alimentadas ese no es el costo real de las cosas la Fundación pone otro poco para que esto se logre hacer pero no se lo restituye la UNED nosotros se lo damos a ese costo y nosotros ponemos lo demás ¿qué es lo demás? nosotros ponemos la infraestructura ponemos agua administración ponemos todo lo que tiene que ver con la solución ha sido pago de la administración en general porque necesitamos gente que administra y ellos pagan eventualmente lo que es el servicio per se al costo específico que son 285 quetzales los 195 quetzales regularmente a nosotros nos cuesta arriba de 225 quetzales a veces hasta 240 quetzales nosotros se los ponemos a ellos a 195 quetzales y nos encargamos de dar el servicio completo este convenio tiene ya vigencia desde el año 2002 como mencionábamos se ha venido renovando perdón cambiando si ha venido cambiando lo que no ha cambiado es el precio el costo viene así desde entonces varió un poquito 10 quetzales varió un poquito 10 quetzales más de ahí viene prácticamente siendo el mismo durante todo este tiempo hay distintos precios ¿por qué? nosotros solo tenemos 195 quetzales que es el kit y 385 que es el servicio de hemodialisis ¿y esa diferencia? la diferencia es que el servicio de hemodialisis es un servicio completo es decir el paciente llega a nuestras instalaciones sus instalaciones en zona 9 cuesta 390 eso es lo que cuesta eso es lo que cuesta y lo que cuesta 190 es porque solo mandan un equipo mandamos el kit y nos apoyamos con ya trabajan con otras instituciones que no sea una ERC tienen ustedes solit digamos su fundación en zona 9 y una ERC en varios lugares que está nosotros solo trabajamos con una ERC no tenemos pacientes privados a veces a veces atendemos uno que otro cuando nos piden favor algunas personas del congreso o algunos funcionarios que nos llaman y nos piden favor que atendamos a algún paciente pero de lo contrario todos los pacientes vienen referidos de la unidad nacional no atendemos pacientes y cobran por los pacientes que se atienden en instalaciones de una ERC le cobran a una ERC la venta y los que van a zona 9 también se los cobran a una ERC los que van a la zona central son 195 quetzales lo que se restituye que una ERC no restituye a nosotros los 385 son el servicio complejo adentro de nuestras instalaciones es decir si el paciente recibe el servicio en una ERC solo le tiene que reembolsar 195 quetzales porque lo que puso fue el kit y con ustedes 385 son 385 porque pues aquí ya están incluyendo todos los servicios todo el servicio cuando un paciente no encontró un espacio en una ERC tiene que pagar 385 quetzales pero no es paciente el paciente nunca paga el paciente nunca paga todo lo paga una ERC todo lo paga todo lo paga una ERC cuando alguien va nadie paga eso no lo tenía yo claro nadie paga lo paga una ERC por supuesto lo pagamos ustedes guatemaltecos con sus impuestos o una ERC tiene ingresos de otro no no lo paga usted guatemaltecos con sus impuestos todo esto es dinero de los impuestos por eso es que pues estamos aquí pendientes de que su dinero se use de la mejor manera bueno va claro que más tiene el convenio que es importante que como dice la diputada sepan que la gente conozca el convenio porque ahorita lo que tenemos es como una crisis de que ya no se van a proveer servicios de hemodiálisis porque ahí tiene falta de recursos también una ERC y este convenio de colaboración aparentemente no se ha cumplido a la fecha y si no se cumple de manera inmediata los servicios que presta la fundación de amor dejarían de prestarse y los pacientes serían los que terminarían pagando las consecuencias recapitulando un paciente que llega tanto a una ERC como a la fundación de amor lo paga para que sepa la gente y que no le vaya a cobrar nadie porque también siempre hay como un abuso de alguien que uno ni siquiera se imagina y le terminan cobrando por un servicio que ya está pagando ni en una ERC ni en la fundación de amor tendría que pagar alguien un paciente un enfermo renal ni un solo centavo para que lo tengan claro pero tal vez como parte del convenio también o sea en todos lados tiene que decir eso o sea a la sala donde uno entra tiene que decir los servicios son gratuitos son proporcionados por el dinero del ministerio de salud pública que son nuestros impuestos y los paga una ERC eso es todo y en una ERC en todas las salas existe ese aviso para que el paciente sepa que todo es gratuito solo termina la fundación de amor y ya nada más para corregir esa parte porque es parte muchas gracias entiendo el servicio es totalmente gratuito los pacientes saben que es gratuito nunca se les ha cobrado en estos últimos 20 años no se les cobra absolutamente nada la fundación algunas veces aporta medicamentos también para los pacientes porque necesitan medicamentos no todos tienen acceso a la eritropoietina o al hierro ¿cuáles medicamentos nos puedes hacer la lista más o menos tres medicamentos principales eritropoietina hierro eritropoietina hierro en algunas oportunidades medicamentos para la presión hay un medicamento que me gustaría saber el tacrolinus ese es un medicamento de trasplante ese es otro medicamento que no tiene que ver ese es para el otro programa el tacrolinus y en ese programa no tiene que ver una EF no no es esa parte perfecto este medicamento que ustedes dan la eritropoietina el hierro eso se da los pacientes medicamentos para son pacientes que ya están inscritos en el programa de trasplante entonces no se les puede operar si no tienen por lo menos 12 gramos de hemoglobina entonces esos pacientes que están en el programa de trasplante reciben su eritropoietina y su hierro y en algunas otras oportunidades hemos tenido pacientes que son subsidiados por fuentes de donadores específicos y les damos su medicamento cuando quieran tengo una duda este programa de trasplantes recibe apoyo del estado recibe 3 millones de tesales del presupuesto de ingresos y ingresos de la nación pero no tiene absolutamente nada que ver con el convenio por el cual estamos ahorita les damos sanitizaciones todos los fines de semana les damos el mantenimiento a las máquinas las máquinas necesitan un mantenimiento una vez al año se hacen las bitácoras tenemos las bitácoras a la vista y tenemos la carta del proveedor de las máquinas donde indica que las máquinas tienen una vida útil arriba de 40 horas 40 mil horas una vez y se les haya dado su servicio una vez al año algunas máquinas pueden ser reconstruidas cosa que nosotros no hacemos y de ahí podría dispensarse otro tiempo más de horas de servicio básicamente eso es el convenio nosotros lo que sucedió en este momento si puedo hablar ya del tema es teníamos una deuda al 31 de enero de 14 millones 300 mil quetzales al 31 de enero ¿cuándo fue el último pago? el último pago que recibimos fue en diciembre ¿de este? ¿de este? ¿de la deuda? sí ¿de la deuda ¿de cuándo vino? de unos de octubre o se tiene del año pasado? podemos ser precisos para que no haya confusiones para que cuando le demos la palabra a una el último pago lo recibieron en diciembre ¿cuánto recibieron? un millón trajeron un estado de cuenta de los pagos perfecto nos puede mostrar porque así vamos con documentos y ya se acaba se acaba el chisme el rumor y el escándalo en el año 2022 la deuda que se quedó eso no desde el año pasado eso trae ya varios años la deuda que les quedó en el año 2022 fueron 10 millones 559 mil perdón 10 millones 559 mil en el 2022 eso fue lo que le entregaron no eso fue la deuda y en el 2023 quedaron 10 millones 429 mil permítame solo si me lo puedes decir más despacio para poder anotar en el 2022 10 millones 159 mil ajá y en el 2023 10 millones 429 mil el año pasado 429 mil ¿sabes que no les pagaron nada? el año pasado se realizaron se realizaron pagos por 49 millones a la fundación de amor correcto y ellos facturaron 60 millones bueno no facturamos ¿cobran? tampoco se restituyó el costo el costo tal y como se estaba plasmado en el convenio quedando entonces así 20 millones de quetzales de deuda 10 millones de deuda del año anterior si por eso pero lo importante de lo que usted está mencionando es también reconocer que se ha venido teniendo meses incluso de hasta 20 millones de quetzales 21 millones de quetzales 14 millones de quetzales 15 millones de quetzales y se ha ido pagando se ha ido haciendo pagos como tarjetas de crédito ellos consumen el equivalente a 4 millones de quetzales 4 y medio y recibimos 3 millones de quetzales tal vez para poder entender Gustavo para poder entender porque algo que yo no entiendo porque no está en el convenio es cuánto dinero le tiene que estar atribuyendo una ERC al año aproximadamente a la fundación de amor porque ahorita vamos a darle la palabra perdón a una ERC porque no han tomado la palabra al 100% por ejemplo 54 millones al año ¿cuánto? 54 millones al año 54 millones al año ¿en dónde? ¿cuántos pacientes atiende la fundación de amor? 528 aproximadamente ¿en total? la fundación de amor en sus sedes son 538 pacientes pero no son 538 en sede y en total son 1.300 si tomamos en consideración las máquinas que están puestas o sea es así 1.300 pacientes atienden la fundación de amor en total no atienden los de la sede si en la sede nosotros los atendemos nosotros ¿cuántos pacientes atienden ustedes? 6 336 diarios 336 diarios más de 1.400 1.400 pero eso los atendemos nosotros ok ¿quién les provee los kits a ustedes? ¿quién es el proveedor de ustedes? no más de que tenemos de adquirir los kits 1 importándolos de Fresenius Medical Care de Alemania ¿perdón? Fresenius Medical Care Fresenius sí de Alemania ¿quién es el representante de esa empresa? aquí en Guatemala es Seriza ¿cómo? JT y Coen pero la representación aquí es Seriza y Seriza es parte de un holding que tiene JT y Coen o sea que es JT y Coen originalmente eventualmente sí porque a mí me encuentro en las fiscalizaciones que hago que ustedes le adquieren medicamento a JT y Coen también un poco sobrevalorada bastante más alto nosotros hemos tenido todo el mes todo este año que vino hemos adquirido ingresos de JT y Coen ¿por qué hemos adquirido? y no hay otro proveedor que lo atienda pero lo que sucedió es que nuestro proveedor en Alemania que es el que provee más económico nos dejó de distribuir porque no habíamos cancelado y aquí en Guatemala no hay un proveedor que por ejemplo este medicamento que se llama Dracolidin regularmente el paciente trasplantado debe usar el medicamento comercial porque si no funciona el medicamento el tema es que no es como que me dio dolor de cabeza la espirina no me lo quitó me tomo otra en el tema del trasplante si el Dracolidin no funciona pero tal vez para no meternos vámonos en el tema de los kits que hay tanto que hablar de este tema y tendremos otra citación porque si hay unos temas bien feitos con elitroproyectina y unas cosas que huelen muy mal por cierto en los que están comprando pero regresemos entonces el proveedor de Alemania nos corta su nuestro crédito con ellos o el representante de Guatemala que es básicamente el mismo nosotros no le compramos más que en este año anterior nunca le compramos a Cotecua o a Cediza nunca nosotros importamos directamente hasta que en este año del año 2023 no nos dejaron ya comprarles porque teníamos una deuda muy grande pero tú me decías que Cediza es el representante de Cediza y no tiene la responsabilidad exclusiva ustedes también pueden traer nosotros traemos directo porque es un convenio que tenemos con Alemania pero como Alemania dejó de distribuirnos entonces nos vimos en la obligación de comprar al que tuviera muy bien que el que tenía si bien es cierto ellos pagan restituyen el costo de 195 las facturas nuestras al comprarle a Coy son de 225 que chicas es decir ese cargo no se le está haciendo a la UNED pero obviamente vino a afectar el crédito que se estaba dando porque creció mucho ya no había un margen para poder maniobrarlos y tener más tiempo este convenio que ustedes tienen tiene tope monetario 30 mil 40 mil 60 mil 80 mil millones perdón perdón no tiene tope por una circunstancia especial es un convenio de cooperación no se le puso tope porque lo que nosotros ellos restituyen son servicios prestados ya una vez se dieron a nosotros no nos trataron está bien pero todo tiene tope porque si no hay dinero del gobierno topa y no hay para pagar no podemos pedir 200 300 millones no se puede le podemos dar la palabra si gustas algo más que quieras para que le podamos dar la palabra a una ERC y nos expliquen desde el punto de vista porque ya conocemos entonces el punto de vista del convenio desde la fundación ahora quisiéramos conocer como que si no supiéramos absolutamente nada del convenio desde una ERC nos cuesta un poco con su mascarilla si no que hable alguien que no tenga mascarilla que hable otra persona pero por eso hay varios que hable otro porque no le vamos a oír bien ahí está mejor vos se lo voy a poner bien sencillo o sea el convenio es así pienso que cuando uno mantiene sus deudas al día es la mejor forma de mantener una relación y mantener los mejores precios ya nosotros hace muchos años llevamos a un ministerio de salud en cada época a comprar en efectivo y realmente y ahí están los datos habíamos logrado reducciones de los precios hasta de un 64% estoy hablando de hace muchísimo tiempo y esto es una gestión que se debe hacer nosotros encontramos una una ERC cuando llegamos en el junio del 22 con una deuda de 75 millones así nos la entregaron con 600 pacientes transitorios y esto es algo muy importante que quiero decir con eso en ese momento 600 pacientes transitorios quiere decir que hay 600 personas que no tienen donde idealizarse o sea no tienen maquina tienen que ir a esperar que alguien no llegue para poderse ellos tratar y esos pacientes en aquella época estaban recibiendo un tratamiento cada 18 días aproximadamente ¿no? también sabíamos o en ese momento hicimos un estudio en que los pacientes para poder venir de Bahías Huehuete Nango Quesal Tenango y de cualquier lado de Guatemala a idealizarse aquí a la capital tenía un costo por persona de más o menos 500 quesales y estamos hablando de que es gente pobre y pobreza extrema así es que empezamos a hacer un trabajo que iba hacia descentralizar los servicios sacarlos de aquí de la capital acercarlos a la gente y para eso lo que se necesitaba era el presupuesto lamentablemente a una er que el presupuesto de 240 millones que es el que la señora diputada nos acaba de mencionar lo tiene desde el 2018 27 240 millones ese es el presupuesto de una ergo desde el 2018 con el agravante de que una ergo que en esa época estaba recibiendo entre 7 a 10 pacientes nuevos todos los días y hoy recibe 20 pacientes nuevos todos los días 20 pacientes nuevos a diario así es con el mismo presupuesto lo entré un segundo ¿cuántos pacientes renales atiende en total una ergo? en este momento hay 7600 pacientes ¿cuántos 7000? 7600 31600 en el programa de diálisis peritoneal 31600 en el programa perdón es que después mis notas me sirven perdón 31600 en diálisis peritoneal el mismo número en hemodiálisis 31600 31600 y tenemos un programa que se llama prediálisis esto es un paciente con diagnóstico de enfermedad pero que todavía no requiere de terapia sustitutiva y ahí tenemos 1250 pacientes que de algún modo van a llegar a necesitar hemodiálisis o diálisis peritoneal y ellos no necesitan eventualmente una hemodiálisis o una no 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 ese es todo un programa la otra cosa es que una erca se ha dedicado un poquito más a la hemodiálisis y se ha dejado por un lado la diálisis peritoneal nosotros en este momento estamos trabajando la política de estimular la diálisis peritoneal porque la diálisis peritoneal se hace en casa el paciente no tiene que ir a ningún sitio a diálisis peritoneal que tiene una mortalidad menor ahí el doctor puede puede les puede contar un poquito sobre la mortalidad o sea y además de que el riñón mantiene su función por un tiempo un poquito más prolongado lo que pasa es que hay que hacer una evaluación muy buena del paciente del lugar donde vive el paciente de si realmente lo podemos dializar en su casa porque como se los acabo de decir nuestro paciente es pobreza pobreza extrema y muchas veces el lugar que es el que no nos permite que ese paciente vaya a un programa de diálisis peritoneal bueno esa es la realidad el convenio en este caso no tiene creo que el convenio no es claro nosotros tenemos que pagar lo que lo que Fundación Amor nos da eso no hay ninguna duda nadie lo está poniendo en duda y si no se le pagó a Fundación de Amor es porque ya encontramos una deuda importante y cuando empezamos a venir al Congreso a hacer las presentaciones y a enseñar la realidad de la enfermedad renal que además lo que tenemos solo es la punta del iceberg me gustaría que el doctor les diera las estadísticas reales a nivel mundial el 10% de la población mundial tiene enfermedad renal en Guatemala estamos viendo una microscópica parte de los pacientes que en un momento vamos a atender y no tenemos capacidad en este momento para atenderlos tenemos 320 máquinas nuestra necesidad hoy con los pacientes de hoy que 19 de febrero del 2024 es de 550 máquinas aquí en la sede o en total no 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 500 debería ser estas 320 máquinas como las tienen distribuidas ¿cuántas tienen aquí en la Cruz Roja? porque aquí hay aquí usamos 86 máquinas y hay 6 de backup 84 perdón con 6 de backup hay 90 máquinas pero en las cuales 84 funcionan o sea son las que atienden a los pacientes ahí en la Cruz Roja ahí en la Cruz Roja y los en que otros lugares tienen por ejemplo San Marcos no tenemos en Retaluleo en Ruedo 45 máquinas 45 máquinas tenemos en Escuintla ¿cuántas? 50 máquinas 50 máquinas tenemos en Vianueva 42 máquinas ahí hay 42 máquinas y hay 19 máquinas en Jutiapa y ahí estamos ¿entonces están que te van a llevar a Jalapa ¿verdad? ah no no pero a ver a ver no 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 esas son a ver es que lo que si hemos estimulado como una ER y el grupo de nefrólogos es que en los hospitales nacionales exista capacidad de atención para el paciente renal entonces se ha estimulado que el paciente a que el hospital tenga una o dos máquinas en la emergencia con la capacitación de nuestros médicos para poder atender a los pacientes que en el intensivo y en la emergencia llegan con insuficiencia renal y poder salvar esas vías o sea que no tengan eso en el hospital eso solo se hacía en el San Juan de Dios del Ruedo y que se atenaba nada más hoy ya se hace por ejemplo ya Malacatán tiene dos máquinas pero que todavía no tiene yo quiero regresar allá Cuilapa allá Cuilapa tiene máquinas pero son dos ahí en la emergencia esos son para pacientes de emergencia nada más y el paciente después de llegar a emergencia se le traslada a un programa de diálisis de diálisis de hemodiálisis o de diálisis peritoneal y hacia la una ER porque ese ya es un paciente creo debo decirles que la gran mayoría de pacientes debutan como pacientes renales en los hospitales y por lo tanto cuando nos salgan los pacientes llevan catélica eso es que se ha enriquecido tanto la hemodiálisis y no la diálisis peritoneal regresamos regresamos al convenio ¿cómo ven el convenio? solo perdón lo que si es cierto ministro es que hay apunte que vergüenza que no tenga máquinas el ministerio de salud en los hospitales porque obviamente de lo que ustedes están hablando son de tratamientos y acercarse un poco a donde están los tratamientos que sea más inocuo que no llega uno a enfermarse a un hospital eso que dicen ahorrarlo de una ER y que vergüenza para el sistema hospitalario que no haya pero bueno fuera de eso el convenio ¿tienen ustedes algo en contra de este convenio? tal vez y para decirlo así hemos tenido la supervisión que sería un punto importante que deberíamos de tratar supervisión o sea no los estamos supervisando bien a ellos hay que avisarles 24 horas antes si tenemos que avisar 24 horas antes para poder llegar a supervisar a ver cuando usted es el que paga los servicios no miren aquí no estoy hablando de quien sea cuando usted paga los servicios usted tiene que tener un sistema muy robusto de supervisión como en algún momento dado lo hicimos en otras en otros programas que hay ¿qué supervisión es la que no le gusta a Fundación Amor que ustedes han? no tenemos que avisar con 24 horas de anticipación para poder llegar ¿y en qué les afecta eso? uno tiene que llegar a supervisar el número de pacientes que están si la tof o sea la atención que se le están dando las máquinas que están ocupadas esa es la obligación esa es obligación o sea si usted va a pagar por el servicio usted tiene que evaluar lo que está comprando nada más o sea como un principio no estoy hablando nada especial de Fundación Amor sino que es un principio de supervisión pero tener que avisar 24 horas de anticipación para que usted pueda enviar a un supervisor o en este caso a un auditor a supervisar me parece que fue lo correcto ¿ustedes le ponen peros a una supervisión? no o sea tienen que dar una carta de 24 horas y pueden llegar aleatoriamente pueden llegar es que el convenio dice pero no no por eso yo entiendo que pero lo que hacemos es que tenemos que tener para que ellos puedan ver a los pacientes regularmente es mejor que lleguen entre cambio de turno porque vengan los del primer turno y vengan los del segundo turno y si lleguen en la tarde pero eso es lo mejor para usted para mí puede ser que no o sea mi pregunta es ¿qué ha pasado entonces? o sea ustedes les han negado al entrar a ellos si no se avisa con anticipación de las 24 horas que uno va a llegar no lo dejan ustedes tienen documentado que ellos no lo hayan dejado entrar pero está documentado ¿qué es documento para usted? ¿qué documento me puede enseñar a mí? ¿ah? está en la administrativa ¿firmada por quién? por nosotros ha llegado ¿quiénes somos nosotros? el director y el director interna ellos dos están ahí firmados ¿grabaron algo? sí también ¿sí? bueno no nos va a estar mintiendo ¿verdad? no le podemos pedir como informe yo sí quiero que me mande a pedir copia certificada de los documentos que usted tiene donde les han negado el ingreso correcto no hay ningún problema señores oigamos por qué ya que me preguntaron perdón déjenos oír este tema por favor perdón la supervisión que ellos hacen es supervisión de que estén todos los pacientes de que se esté dando cumplimiento al convenio pero no pueden mandar auditores a auditar a la fundación a ver nuestros registros puntuales la fundación la fundación es una institución privada de carácter no educativo nosotros con ellos lo que tenemos es una prestación de servicio pero haberles negado que lleguen a ver a los pacientes ¿cuántos pacientes? eso es lo que él está diciendo yo entiendo que él quiere entrar con una hojita y decir cuántos están atendiendo a cualquier hora sí, lo puede hacer por supuesto ¿en qué términos no los han dejado para hacer auditorías o para ir a ver pacientes? o para ir a ver libros o pacientes sí, pero ¿qué tipo de supervisión iban a hacer? ¿contable o de ver contar pacientes? que sean nuestros pacientes que se les esté brindando el servicio que hay insumo en las bodegas que más los expedientes el medicamento es únicamente la cosa eso lo hace eso lo hace pero dicen que no lo dejan entrar de hecho están los reportes que ustedes mismos nos mandan a hacer esas revisión sí, pero si ahí está pero si avisamos con 24 horas pero la supervisión perdón perdón, perdón claro miren yo creo que sea complejo arreglar eso la otra cosa que hemos tenido problemas y que donde no nos no sabe que si es lo complejo que aquí no nos gusta son las mentiras y sabe que es lo que pasa yo entiendo incluso con la investidura que tenemos de ir a fiscalizar yo cuando llego no voy a pedir información financiera porque sé que está recondido en algunos lados y puedo hacerlo mucho más que usted ¿verdad? pero entiendo yo que hay límites ahora es distinto que no me dejen entrar a ver si está trabajando todo el personal de la viceminista eso es diferente pero si es una visita de entrar a ver cuántos están ahí un check rápido es lo que están diciendo es que sí pero que ustedes quieren llegar a ver libros no, jamás no estamos autorizados para eso mire nosotros no estamos autorizados para eso aunque últimamente Fundación Amor ha estado mandando a solicitar por el libre acceso a la información todo lo referente a lo que se da en el consejo de administración documentos y qué hacemos con el presupuesto asignado o sea eso tampoco creo que le compete a Fundación Amor saber y ahí están los memoriales y tenemos todos los perdón que me dé hasta rita usted viene aquí a decir no me dejan fiscalizar y educadamente cualquier ciudadano hoy Fundación Amor le manda a pedir información de qué está pasando en su consejo directivo y eso como que les molesta y como que ya vienen esas vengas ah tú me pediste yo te pido ah oigas el tono lo que les estoy explicando para que no nos hagamos para que no nos desordenemos termina de decir lo que estoy explicando es que ellos solicitan al libre acceso a la información todo lo referente a eso y lo referente al presupuesto si o sea no es ningún tono desagradable ni nada no que lo único es que también nosotros si van a supervisar a ver si están atendiendo a los pacientes si se les da el tratamiento como son pacientes referidos de una ERC nosotros tenemos que tener constancia de que están atendiendo a los pacientes que referimos de una ERC no los dejan entrar si nosotros llegamos ahorita tenemos que avisar con 24 horas de anticipación oigamos perdón ahí hay varias cosas no sé si conocen la ley de acceso a la información pública porque eso es lo básico si no nosotros somos una institución privada ustedes son una institución estatal cualquiera puede pedirme información que yo recibo del presupuesto de ingresos y egresos todo lo demás no deben porque pedirme y ustedes saberlo el que nosotros pidamos lo que está pasando en la UNAERC no veo por qué les molesta estamos obligados a darlo fuera yo fuera cualquiera puede ser el señor que está allá en la esquina amablemente oyéndonos aquí puede ser cualquiera pero podemos aterrizar en todo esto yo sí quisiera aterrizar en una cosa que son dos cosas puntuales ellos tienen asignado 240 millones de quetzales salarios el año pasado tenían 193 millones que probablemente podían atender de los ahorros del ministerio no 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 de las rey no pero no era ahorro vamos a dejar que termine para que no hablemos todos al mismo tiempo son por favor si no son ahorros son los remanentes que quedan en la en la ecuación presupuestal era sí era podrá no se los van a dar con ese podrá ellos como el mismo doctor lo acaba de decir abrieron varias sedes para descentralizar los servicios y yo estoy muy de acuerdo como paciente estoy de acuerdo en que el servicio debe llegar al paciente lo más cerca posible 240 millones ellos abrieron más sedes y entonces ahorcaron más el financiamiento porque esos 193 millones de quetzales era incierto que lo tuvieran entonces abrieron todas las salas y se gastaron del presupuesto arriba de los 240 millones otros 42 millones de quetzales era lógico que cuando llegara al final del año tuviéramos todos esta crisis porque gastaron 42 millones más le damos la palabra aquí a a don Aher y vamos a darle vamos a ir aterrizando para ver cómo coincidimos con el convenio porque se trata de que coincidamos que encontramos un punto de coincidencia y yo quisiera después escuchar a la viceministra administrativa y financiera del ministerio de salud que ella ha venido aquí se está tomando su tiempo para atender esta reunión de trabajo y yo quisiera también que escucháramos a la viceministra cómo podemos viceministra desde ustedes que son el ente rector de salud del país vamos a encontrarle una solución a estas desaveniencias queda claro que hay muchas desaveniencias entre la fundación de amor y una ETA y los están casados con un convenio y el convenio se vence en mayo y lo que a mí me preocupa es qué va a pasar con ese convenio en el momento de su vencimiento porque y qué va a pasar con ese desfinanciamiento que hay esta falta de recursos que hay porque si ustedes tienen que reembolsar estos kits estos gastos no sé cómo llamarlo con el término correcto de acuerdo al convenio que tiene la fundación de amor y no tienen el recurso suficiente el que va a sufrir es el paciente entonces estamos aquí por los pacientes yo me permitiría decir lo siguiente el que estaba sufriendo en ese momento es el paciente el que sigue sufriendo es el paciente usted tiene toda la razón en lo que va a decir o sea las decisiones que tomamos en una ETA es en favor del paciente nada más absolutamente nada más como suelo decir en las presentaciones si seguimos recibiendo la cantidad de pacientes renales que en este momento recibimos el presupuesto el presupuesto de una ERE simplemente es infinito y no se nos está dando el presupuesto acorde a la problemática del paciente renal en Guatemala yo solo quiero que le conteste que nos conteste a los guatemaltecos no me escapo de la demanda tan alta que puede haber de estos casos y de las buenas intenciones de irnos más cerca de los pacientes pero ¿sobregiraron ustedes la unidad en 42 millones? no nosotros tenemos por ley a ver son 240 millones los que tienen pero 42 millones además en el 2022 el congreso le dio a una ERE 193 millones más visto la dificultad financiera que tiene la una ERE decía que a ver exactamente lea ¿tiene usted ahí el artículo? dice el podrá era porque el ministerio un año antes nos había intentado dar recursos de su presupuesto pero no teníamos ningún convenio con nosotros el congreso le aprueba a la una ERE 193 millones y le dice al ministerio que de cada una de los reordenamientos presupuestarios que debe hacer 3 en el año le tiene que dar a una ERE 193 millones le podría dar no dice podría no dice podría le podrá le podrá es no está fijo pero usted digamos no sé cuántos tiempo tienen de estar ahí pero si llevan años en administración pública saben que a veces son son 200 a veces son 180 a veces son 210 y ustedes sobregiraron la institución el año pasado sobre 42 millones ¿es cierto eso o no? sobre 42 millones no entiendo a qué se refiere con sobregirar esos 42 millones por ejemplo lo que tenemos es un problema de finanzas una ERE no tiene dinero para pagarle a la fundación de amor que es lo que nos tiene aquí hicieron más lugares para hacer diálisis abrieron más lugares y no tienen dinero para atender más gente de hecho levantaron una licitación tenemos esa tenemos esa a ver este ¿quiénes son la junta directiva de una ERE? pero solo hiciste una pregunta ¿verdad un diputado? hiciste una pregunta directa ¿qué va a pasar? ¿quieren ustedes el convenio con una ERE? ¿en qué va ese tema? que no nos lo contestó dos cosas porque tenemos aquí para aterrizar si tienes razón diputado no hemos aterrizado en qué va a pasar con ese convenio tenemos un desfinanciamiento dicen ustedes de una ERE pero también tenemos compras hechas a último momento en diciembre del año pasado por casi 95 estamos adjudicando en este momento las compras del año pasado pero nos aparece una adjudicación del 12 de enero de 95 millones de quetzales de una ERE a MIPRO si 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 a ver esa si se hizo si o sea en este esta semana se vencen ya no tenemos kits con MIPRO pero ustedes compraron con MIPRO 95 millones para dos años 95 millones compran a ver miren pero miren yo toda la vida nosotros si nos dan si nos dan 3 millones de kits este año o este mes eso es lo que pagamos nada más o sea con MIPRO es con quien tenemos menos deuda y tenemos la como se llama la gestión más oiga oiga mi feminista porque esto si es interesante ustedes no había dinero para pagarle a la fundación de amor no debemos menos a uno que a otro por eso pero entonces no hay dinero porque se compra y se adjudica 95 millones 680 mil quetzales la fecha la publicación del evento fue el 15 de noviembre de 2023 la fecha de adjudicación fue el 12 de enero de 2024 95 millones a una sola empresa uno y dos ¿por qué desde 2022 si se estaban utilizando menos kits ¿por qué se le está comprando por ejemplo en 2022 teníamos que en Escuintla compraban 28 mil 527 porque había 19 máquinas por eso pero ahorita estamos hablando de 118 mil kits es demasiada la diferencia en cuanto a un paciente y si no tenemos suficiente dinero porque aquí voy a terminar voy a terminar si estamos desfinanciados porque aquí lo primero que tenemos que pagar nosotros son nuestras deudas antes de seguir gastando es como que yo tengo un presupuesto en mi casa si gano 100 no voy a ir voy a terminar perdóneme si gano 100 y ya sé que le debo la luz y la luz son 20 no voy a irme a comprar otras cosas aunque sean necesarias porque lo primero que tengo que hacer es solventar mis deudas ¿no? porque no es dinero mío pues es dinero del país es dinero del pago de los impuestos entonces ¿por qué no solventar primero lo que le debemos a la fundación de amor antes de ir a entregarle 95 millones más a una sola empresa es nitro es demasiado si el presupuesto son 240 millones y ya de esos 240 millones ya tenemos comprometidos 95 millones ¿de dónde vamos a sacar el dinero para pagarle los servicios ¿cómo se dirían? servicios de modiálisis el reintegro de servicios de modiálisis a la fundación de amor que es lo que nos tiene aquí sentados porque aquí no estamos hablando de una fiscalización a una ERC que tenemos mucho que fiscalizar yo traje muchas hay unas licas que preguntar yo traje muchísimo mire yo tengo mucho impreso traje el informe que ustedes me mandaron porque me lo tienen que mandar a mí a la comisión de salud pero si solo nos concentramos que decimos que tiene un desfinanciamiento una ERC apenas el 12 de enero ya comprometimos 95 millones de que sale de una sola empresa y aquí todavía ni hemos dejado hablar a la viceministra y no sabemos qué va a pasar con ese convenio se supone que ustedes quieren darle más máquinas para que ni prometa más máquinas ahí a una ERC y vaya a prestar servicios pero si ya tenemos contratados los servicios de la fundación de amor ¿cómo salimos de esto? que nos explica la lógica detrás de esa adquisición el convenio de la fundación de amor ha sido por 3 años eso significa que están comprometidos 162 millones de quetzales entonces son 54 millones anuales los que se reintegran a la fundación de amor entonces eso nos hace 162 millones que es básicamente por 3 años se tienen ese convenio por 3 años 162 no, no dice cantidades no dice cantidades en el convenio es que lo que nos confunde a nosotros cuando queremos fiscalizar y darle una solución es que el convenio no dice montos entonces no sabemos por eso es que yo quiero saber cuántos entonces usted me está diciendo ahorita que 3 años son 162 millones que están comprometidos en ese convenio con fundación pero no están comprometidos señora exacto eso va precisamente de acuerdo al servicio tampoco con Ipro pero no con Ipro ya le hicieron las bolitas es comprar el agotamiento con Ipro es una empresa comercial pero como le hacen ustedes pero como le hacen ustedes es que Nipro mire nosotros no somos nosotros no somos una unidad ejecutora entonces nosotros no comprometemos el total del contrato pero porque entonces si no que se adjudica porque se cumple con la ley de contrataciones del estado por medio de la compra pero el agotamiento se la avisa de forma mensual entonces por qué no mejor porque no tenemos dinero veanme pues si ustedes aquí tienen 240 millones porque vamos a estar con el presupuesto 2023 no se aprobó un presupuesto para 2024 entonces si ya tenemos 240 millones que es lo único que disponemos ¿por qué de una vez comprometo 95 millones si ya sabemos que de esos 240 millones en 3 años se han desembolsado para reintegrarle ese convenio de colaboración a la fundación de amor 54 millones de exales si le quitamos si le quitamos si le quitamos 240 millones 54 y si le quitamos 95 pues por supuesto no le va a alcanzar el dinero nunca a la 1 aero y de micro tampoco se ejecutan 90 millones ¿para qué darles tanto? ¿por qué no hacer una mejora una educación? los 3 años que está el convenio es exactamente la misma funda no, porque es una empresa miren pues no es lo mismo ir a adjudicarle a una empresa una cantidad de dinero porque es una empresa con fines de lucro a una fundación que no tiene fines de lucro le quería contar también que realmente en Guatemala hay únicamente dos empresas que proveen los servicios de máquinas y de hemodiálisis que es como dijo Juan T. Cohen que está representada por Sevilla y mi pro de Guatemala en esta crisis que acabamos de tener yo traté de contactar al proveedor de Guatemala ¿verdad? que sacamos 7 compras para poder hacer 30 insumos buscando tener esos 30 días de crédito que nos podían dar a nosotros para poder atender a los pacientes sin embargo el representante de Sevilla me dijo que no nos podían vender a nosotros los insumos porque tenía comprometido todo su inventario con fundación de moro y que mejor le iban a abrir la línea de crédito a ellos para que nos pudieran despechar los insumos pero miren solo perdón miren no sabe que yo creo que si hay que hacer hay que hacer una reunión miren aquí hay que hacer un tema un poco más profundo porque miren todo lo que ustedes están diciendo perdón huele muy mal de verdad primero tienen que tener cuidado con lo que dice yo traté de contactar nada que yo subí a un evento bueno le voy a decir lo que dijo dejemos hablar al diputado por favor ahí está grabado lo que dijo yo no me estoy inventando usted dijo yo traté de contactar a un proveedor uy uy vamos a dejar que el diputado hable por favor eso es yo si le recomiendo viceministra que esas palabras son peligrosas que no es ir a ver a quien contacta hay eventos que son miren y si usted quiso contratar o contactar a Cendis o al distribuidor este huele muy mal porque usted le tiene una deuda de cincuenta no de catorce millones cincuenta y cuatro en total ¿cuántos millones de? catorce usted le dé catorce millones a ellos que son el distribuidor directo de ellos digamos ese es el contacto entonces como ellos ya no me venden me voy yo con el proveedor a decirle por favor véndame a mí porque no le quiero pero porque no le quiero pagar a ellos eso sabe como se llama en una lógica comercial eso se llama traición comercial y cualquier empresario decente le va a decir que pena pero no puedo que pena yo le voy a decir es que le está jugando la huelga ve a otro como no se va a poner nervioso su proveedor usted le dé catorce millones de quetzales y se entera porque que por cierto en este documento usted no lo mandó ¿verdad? eso nos enteramos con una investigación aparte porque usted no pone que quiere comprometer 95 millones de su presupuesto pero imagínese que yo soy digamos el proveedor alterno y me entero que quieren comprarle al otro distribuidor 95 millones por Dios santo y por qué no me paga a mí entonces págueme y de ahí compremos y si quiere pongámonos de acuerdo y comprometámonos a tener una parte que se yo ahí si frente a una institución digamos que media la ministra de cómo se puede repartir las compras de estos sin generarle estrés a alguien o a otro pero aquí yo solo le voy a terminar de decir miren yo si creo que se deberían digamos de sentar a platicar huele aquí a que ustedes quieren meter otro proveedor ojalá este yo equivocado y a todos los proveedores que existieran porque el problema renal de este país necesita de 5, 6, 7 empresas que existan ¿sabe cuál es el problema? el problema es que ya le dieron 95 millones por la empresa no y le voy a decir por qué está equivocado porque usted no tiene el dinero ilimitado para comprarle a todos si usted tuviera una cuenta abierta y pudiera llamar a la ministra ministra 10 millones más 50 millones más y la viceministra no tuviera nada más en qué gastar entonces se lo daría pero usted tiene un límite y en esos 100 o 200 millones de quetzales que va a comprar en el año usted va a decidir a quién darle y aquí lo que parece es que de esos 100 usted quiere cambiar de proveedor y respetando este convenio no pagando buscando a quién más pagarle vino aquí a decir que le compró o que querían trabajar con esta otra empresa porque le debían menos esas son las palabras que usted dijo no señor solo vamos por el orden mire solo para que la reunión funcione bien eh la ministra que no tengo que ir ¿quieres que hable la visa antes de que te vayas? ah si la quiero ir bueno vamos a ver porque el doctor Cristian recién está ganando y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!